Música Bienvenidos a la novena parte de esta serie de tutoriales para crear un personaje de baja resolución en Blender y la octava sección del módulo de modelado En esta sección, vamos a construir la mano de nuestro personaje mediante el modelado por caja Para lograrlo, vamos a aprender y repasar el uso de las opciones de extrusión y subdivisión además de seguir practicando diferentes formas para seleccionar y deseleccionar objetos para darle la forma a la palma y los dedos de nuestro personaje seguir generando puentes de bucles de aristas para conectar la palma con el brazo y así generar la muñeca y finalmente explorar más opciones para cambiar el pivote del centro de rotación y escala para poder alterar el grosor de varios objetos seleccionados de forma independiente Empecemos Estando en la vista frontal Haga clic izquierdo en el centro de la palma para ubicar el cursor 3D ahí Agregue un cubo de 5 centímetros de radio en esa parte Presione S para escalar el cubo Mantenga presionado SHIFT hasta que el valor de los tres ejes sean 0.78 aproximadamente Presione S nuevamente y luego Z para escalar el cubo por el eje Z hasta que quede acorde al tamaño de la palma del bosquejo Presione CTRL-R y clic izquierdo dos veces para agregar una subdivisión en el centro del cubo Se seleccione todo Presione B para habilitar la selección por borde y mantenga presionado clic izquierdo para seleccionar los vértices inferiores del lado derecho Presione G luego Z y mueva hacia arriba la selección hasta que quede alineada con la base de los dedos Presione 7 del teclado numérico en la vista de al lado para cambiar su punto de vista de lateral derecho a superior ya que vamos a seleccionar el polígono izquierdo frontal para extruirlo Presione Z y A y mediante la selección por borde elija los vértices de la parte inferior izquierda de esa vista De esa manera seleccionamos el polígono frontal izquierdo de la vista del frente Ahora presione E para extruirlo y definir la base del dedo gordo Escale por el eje Z hasta que el valor de Scale esté cerca de 0.7 Luego mueva la selección por el eje Z hacia abajo hasta que el valor de D esté cerca de menos 4.6 milímetros Haga clic izquierdo en la flecha verde y mueva un poco la selección hasta que esté cerca de la manga 5.1 milímetros aproximadamente es el valor de D si desea algo de precisión Habilite la selección por borde Mantenga Alt presionado al mismo tiempo que sostiene clic izquierdo mientras encierra los vértices seleccionados del lado derecho para deseleccionarlos Presione G para mover hacia arriba y hacia la derecha la selección hasta que la base del pulgar tenga esta forma Presione Ctrl-R para agregar una subdivisión en el centro del lado izquierdo de la palma Ahora vuelva recta a esa arista presionando S X y 0 del teclado alfanumérico Agregue una subdivisión horizontal en el centro de la palma Presione Z en la vista frontal para habilitar el modo alambrado Deseleccione todo y habilite la selección por borde para seleccionar los polígonos de la muñeca Escálelos y muévalos por el eje Z hasta que los vértices superior e inferior estén alineados con la muñeca del bosquejo Vamos a mover hacia la derecha la base del dedo hasta el centro de la palma Deseleccione todo y mediante la selección por borde elija los vértices superiores de la segunda hilera y muévalos por el eje Z hasta que queden alineados con la palma del bosquejo Haga clic derecho sobre el vértice superior izquierdo de la palma luego rote la vista hasta que pueda ver los vértices posteriores de esa parte y haga clic sobre el icono del ojo del bosquejo para ocultarlo Siga rotando si lo considera necesario Mantenga presionado Shift y seleccione todos los vértices de esa parte Ahora rote la vista al otro lado para ver los polígonos de la muñeca de la manga Habilite la selección por borde en la vista frontal y encierre los vértices de esa área Presione W y elija Bridge Edge Loops para conectar las caras de esa área Seleccione los vértices del medio de la muñeca y escálelos con 1.41 en el valor de Scale por el eje Z Ahora seleccione y escale los vértices de la segunda hilera a excepción de los del centro con un valor de 0.9 en Scale en el eje Z Deseleccione todo Desoculte el bosquejo Seleccione y mueva hacia abajo menos 4.62 milímetros este vértice Seleccione esta arista y muévala 4.05 milímetros hacia arriba Con esto hacemos que la muñeca se vea menos plana ya que le damos volumen Vamos a hacer los dedos Restaure la vista superior Ubique el cursor 3D en el inicio del dedo Haga clic izquierdo cerca de la arista del borde de la mano para ubicar el cursor 3D ahí Ahora agregue un cubo de 1 centímetro Muevalo hasta que los vértices del lado izquierdo estén alineados con el inicio del dedo Deseleccione sus vértices izquierdos y mueva los vértices seleccionados hasta la punta del dedo Escálelos por el eje Z y mueva los superiores hacia abajo y hacia la derecha para obtener la forma del dedo del bosquejo Ubique el puntero sobre el dedo en la vista superior y presione L para seleccionarlo Escálelo 0.663 por el eje Y Haga clic izquierdo sobre la flecha verde del manipulador y muévalo por el eje Y hasta que la selección esté alineada con la arista inferior de la palma Es momento de agregar las aristas que definen la articulación de los dedos Inserte una subdivisión en el centro del dedo en la vista frontal Agregue otra al lado derecho entre ambas añada otra luego inserte otra subdivisión al lado izquierdo de esas tres y agregue una última subdivisión al lado izquierdo de esta La ventaja de agregar subdivisiones una por una en lugar de añadir el número que necesitamos en un solo paso es que al insertarlas una por una forzamos a que el corte sea exactamente en el centro de cada región Eso nos permite tener las subdivisiones en la posición en la que necesitamos directamente Deseleccione todo para seleccionar los vértices de la punta Escale los 0.69 por el eje Y Presione L para seleccionar el dedo Cambie la vista frontal a derecha presionando 3 en el teclado numérico Presione Z para habilitar el modo sólido Diríjase a la vista superior Presione Shift D Y y mueva 2.23 centímetros hacia arriba el nuevo dedo Repita el proceso con las otras dos copias Voy a dejar los valores D en pantalla si usted desea precisión Una vez tenemos las copias seleccione cada una presionando L Pues vamos a escalarlas pero primero vamos a cambiar el pivote del centro de rotación y escala ya que si no lo hacemos los dedos van a dirigirse o alejarse del punto medio de selección mientras son escalados por el eje Y Nosotros no deseamos ese comportamiento diríjase al ícono de las dos esferas superpuestas para desplegar el menú del pivote y seleccione Individual Origins o presione Control Punto del teclado alfanumérico Escale los dedos 0.93 por el eje Y Aleje la vista y habilite el modo alambrado Presione C para habilitar la selección circular y elija los lados de la palma Presione Clic Derecho para deshabilitar la selección circular Ahora vamos a restaurar el pivote a Median Point o a Bounding Box Center Ya que nosotros no deseamos esta transformación Presione coma para dejar el pivote en Bounding Box Center Ahora escale la selección a 0.81 por el eje Y Gire la vista hasta que podamos ver la conexión entre la muñeca y la manga y mediante Alt Clic Derecho seleccione el bucle de aristas de esa área y escálelo 1.22 por el eje Y hasta que la arista de la muñeca sea diagonal Active la selección circular y mediante clic izquierdo seleccione los vértices laterales del siguiente bucle Mantenga Alt presionado para deseleccionar la muñeca presione clic derecho una vez ha terminado escale 0.88 por el eje Y y mediante la selección circular deseleccione estos dos vértices luego haga clic en la flecha verde del manipulador y mueva la selección hasta que la arista de la muñeca esté recta ubique el puntero sobre esta arista y presione Alt clic derecho para seleccionar el bucle presione W y seleccione Edge Slide y mueva el ratón hacia la izquierda hasta 0.47 en el valor de Edge Slide bien ahora el modelo luce similar al bosquejo pero eso no significa que siempre deba ser exacto a veces podemos tomarnos libertades y para este caso vendría bien aplicar eso ya que pienso que la muñeca es muy delgada habilite la selección circular deseleccione los vértices seleccionados y elija estos otros habilite el manipulador clic sobre la flecha azul y mueva los vértices hasta que la muñeca esté recta diríjase a la vista superior habilite el modo sólido y acérquela seleccione los vértices inferiores y muevalos ligeramente hacia arriba repita el proceso con los tres vértices superiores izquierdos y muevalos hacia abajo para darle volumen a la mano aleje la vista y seleccione los dedos de nuevo presionando L en cada uno clic sobre la flecha roja y muevalos 9.72 milímetros por el eje X hasta ocultar la punta del dedo active el modo alambrado en la vista frontal deseleccione los dedos y mediante la selección por borde encierre los vértices de la punta de los dedos y alineelos con la punta del dedo del bosquejo ahora vamos a organizar los dedos hasta que describan la curvatura que usualmente podemos ver en nuestras manos acerque la vista superior en esta área habilite el modo alambrado deseleccione todo con L seleccione los dedos índice anular y meñique clic sobre la flecha roja y muévalos menos 4.17 centímetros hacia la izquierda por el eje X presione shift L sobre el dedo índice para deseleccionarlo y muévalos menos 3.23 centímetros hacia la izquierda por el eje X ahora presione shift L sobre el dedo anular para deseleccionarlo y siga moviendo el dedo meñique menos 4.49 centímetros hacia la izquierda por el eje X con esto logramos una aproximación de la curvatura que deseamos habilite el modo sólido en la vista superior ahora vamos a hacer pequeño el dedo meñique ubique el puntero en la base del dedo meñique presione alt clic derecho para seleccionar esa arista presione shift S y elija cursor to select para ubicar el cursor 3D ahí seleccione el dedo meñique presionando L presione punto en el teclado alfanumérico para cambiar el pivote a 3D cursor escale el dedo 0.78 por el eje X eso hace que su punta se alinee con el centro de la articulación superior del dedo anular ahora escale 0.81 por el eje Y para hacer el dedo ligeramente delgado deseleccione el dedo seleccione el índice y presione coma para dejar el pivote configurado en bounding box center duplique ese dedo con shift D y muévalo hasta que quede alineado con el pulgar del bosquejo presione R luego X y digite 90 para rotar la selección 90 grados por el eje X mueva de nuevo el dedo hasta el centro del pulgar del bosquejo escálelo 1.6 por el eje Z y 0.73 por el eje X deseleccione todo presione Z en la vista superior presione B para seleccionar los vértices inferiores de la base y muévalos 0.96 por el eje Y presione CTRL S para guardar y finalizar este tutorial En este tutorial hemos reforzado cómo modelar a través de un cubo además de las diferentes maneras para seleccionar y cambiar el pivote de nuestros objetos En el siguiente tutorial vamos a revisar la topología de nuestra palma para conectarla con los dedos sin agregar subdivisiones sobrantes que puedan dañar nuestra geometría seguiremos explorando cuando aparecen malas conexiones y cómo resolver esos problemas Gracias por ver y no permitan que los problemas destruyan sus metas ¡Gracias!